en Ginebra. En Ginebra, en el Alto Comisariado para los Refugiados, se celebra una reunión consagrada a los problemas de abastecimiento en Bosnia. Reúne a la señora Ogata, alta comisaria de Acnur, al señor Akashi, al general Janvier, a Kofi Annan y al general Rupert Smith, bajo la presidencia de Butros Butros Gali. Según el informe de la ONU, el general Janvier menciona a Sebranitscha en esta expeditiva frase. En Sebranitscha los puestos de observación se mantienen con dificultad y Zepa está relativamente en calma. Sin embargo, hay en esos dos enclaves unos 900 cascos azules potencialmente rehenes. Todos los participantes insisten sobre la importancia de la misión de Carl Bildt para salir del atolladero de Bosnia-Herzegovina. No se evoca ninguna opción militar. Me niego a comentar las decisiones militares, ya que no eran de mi competencia. No quiero decir, teníamos que haber hecho esto o aquello. De lo que estoy segura, es de lo que afecta a esas zonas de seguridad, como Sebranitscha, entre otras. La fórmula de las zonas de seguridad que se aplicó en Bosnia demostró sus debilidades. No se puede crear un enclave sin tener la capacidad de protegerlo militarmente si está situado en zona de guerra. Desde el principio, tuve muchísimas reservas sobre la posibilidad de mantener esos enclaves a largo plazo. El enclave de Sebranitscha ya ha sido atacado. El alto comisariado para los refugiados no dice nada. La ONU no considera ninguna medida de seguridad en una posible evacuación humanitaria. La UNPROFOR se preocupa por la seguridad de los cascos azules. La ONU solo se ocupa de las negociaciones políticas con Milosevic. Los 50.000 bosnios refugiados en Sebranitscha ya no interesan a nadie. El puesto de observación y uniform cayó la noche anterior. Desde entonces, los serbios tienen como rehenes a unos 20 cascos azules holandeses. Una razón más para la ONU de aplazar cualquier respuesta. Los serbios continúan su avanzada por el sur del enclave. Están a menos de 5 kilómetros de la ciudad y se preparan a atacar los puestos de observación Kilo y Delta. Pero aquel día, el teniente coronel Carremans sigue convencido de que a los serbios solo les interesa la parte sur del enclave. Parece ser que el señor Akashi y miembros de la ONU transmitieron cierta información según la cual los serbios no tenían intención de ocupar todo el enclave. Que lo que querían era controlar los cruces clave al sudeste del enclave. Yo creo que no solo era una información falsa, sino que además fue propagada deliberadamente con el fin de sembrar confusión entre los responsables de la OTAN y de la Haya. Por entonces había 19 soldados holandeses o más, retenidos como rehenes por los serbios. Y ya algunos dudaban en recurrir a los ataques aéreos por miedo a sacrificar a esos 19 soldados. El señor Borjube me lo dijo en varias ocasiones durante las conversaciones telefónicas que tenía con él casi cada hora. Me dijo, seguiremos adelante, recurriremos a los ataques aéreos aunque ello ponga en peligro a nuestros soldados. Pero fue disuadido por los miembros de la ONU que estaban allí. Yo creo que por Akashi, por el general Jambier y por Carremans. Y creo que Akashi y Jambier querían cargarle el muerto a Borjube que se dijera que fue él quien quiso. En un momento dado ya no fue posible considerar ataques aéreos sin poner en peligro la vida de los cascos azules retenidos como rehenes. En algunos casos no nos queda más elección que hacernos eco de las posiciones de los gobiernos concernidos en cuanto a la seguridad de sus soldados. El general Jambier volvió de Ginebra. Los holandeses no formularon ninguna solicitud de apoyo aéreo. Los gobiernos de los principales países con tropas en Bosnia se preocupan. La ONU espera. En París, Bruno Racine y el general Quenot, jefe del Estado Mayor con Jacques Chirac, revisan las opciones. La postura del gobierno francés era hacer lo que quisieran los holandeses. Me refiero a los responsables políticos. Las conversaciones que tuvieron lugar el 9 de julio entre militares franceses y militares holandeses sobre la eventual utilización de helicópteros franceses embarcados en el Foch no desembocaron en nada ya que parece ser que la situación estaba estabilizada. Incluso, aunque se dieran cuenta de que el comportamiento de los serbios era bastante preocupante. Hubo conversaciones entre el presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores y el primer ministro. una vez que se presentaron todas las opciones militares y se barrió todo el universo de posibles, desde la retirada rápida unilateral hasta esas opciones intermedias de las que les ahorro los detalles. Y recuerdo haber dicho al presidente que si no hacíamos algo en Sevrenica, a largo plazo deberíamos retirarnos. los americanos comenzaron los acuerdos políticos que conducirían a Dayton con los que nosotros quedaríamos excluidos del proceso, enterrados. Y me dijo seguramente tenga usted razón. y entiendo perfectamente que el presidente y el primer ministro no quisieran arriesgarse políticamente. No se podía excluir que se abatieran uno o dos helicópteros o algún avión, lo que produciría instantáneamente 50 o 60 muertos. Comprendo perfectamente que un político rechace esa opción. Lo que más me choca al revisar ese periodo es la incertidumbre que los más altos responsables políticos tenían respecto a las últimas intenciones de los serbios. Tampoco estoy seguro de que los responsables militares lo hubieran tenido más claro que hubieran pensado que Mladic estaba decidido a tomar el enclave. Mientras tanto, en el enclave se localiza un carro serbio en la carretera del sur. Se dirige hacia la ciudad. Los serbios están a 800 metros de Sevrenica. A las 18 horas los puestos de observación Kilo y Delta caen en manos serbias que toman 10 nuevos rehenes holandeses. Por fin, el teniente coronel Carremans sospecha que los serbios quieren apoderarse de todo el enclave. El mando un profor de Zagreb decide un plan para comprobar las intenciones de los serbios. El general Janvier y el señor Akashi lanzaron un ultimátum una advertencia a los serbios. Esta advertencia informaba a los serbios de que los holandeses habían establecido una posición de bloqueo. Una especie de punto de control en la carretera al sur de Sevrenica. que si esa posición era atacada por los serbios se apelaría a los ataques aéreos. Ese ultimátum comunicado por escrito y verbalmente era muy claro. Si ustedes atacan la posición de bloqueo se recurrirá a la aviación. ¡Suscríbete al canal!